Pelea brutal entre María Teresa y Telecinco por dejar sin sueldo a Terelu. ¿Qué ocurrió en la iglesia cuando una destrozada Belén Esteban fue a rezar por la salud de Terelu Campos? Terelu Campos se recupera de su urgente intervención para estirpar un tumor primaria de una mama, Telecinco traiciona y abandona a Terelu Campos en pleno mercadeo con su cáncer. El cáncer de la colaboradora de Mediaset ha provocado un aluvión de críticas por el uso, mejor dicho abuso, que Telecinco ha hecho de la desgraciada enfermedad de Terelu. El mercadeo con su cáncer ha provocado un aluvión de críticas a la cadena y a la propia protagonista que ha exprimido hasta el último segundo antes de entrar en quirófano su presencia en Sálvame o con una aparición estelar y especial en Sábado Dilax hablando de su enfermedad, que ocurrió en la iglesia cuando una destrozada Belén Esteban fue a rezar por la salud de Terelu Campos. Pero tal y como publicaba en Exclusiva Periodista Digital, con el posterior y largo periodo de convalescencia de Terelu Campos llega el invierno económico para la colaboradora por una sencilla razón, si no acude a su puesto de trabajo, sea por el motivo que sea, no cobra, Raquel Mosquera demuestra lo falsa que es Carmen Borrego, es peor que Terelu. Y esta situación laboral, por decirlo de alguna forma precaria, ha hecho estallar a María Teresa Campos. Cuentan a Periodista Digital Fuentes Próximas a Mediaset que la matriarca de las Campos está fuera de sí por el abandono de su hija. Totalmente encolerizada ha mostrado su malestar a los responsables de la fábrica de la tele a quienes ha pedido una solución económica en esta etapa vital tan complicada para su hija. La bronca, aseguran, ha sido mayúscula. Del mismo modo, según las mismas fuentes, las quejas de Teresa Campos han llegado hasta los responsables de Telecinco e incluso al mismísimo Paolo Básile que ha tenido que escuchar las palabras y gritos nada amables de la jefa de las Campos. Ella quiere una solución inmediata para su hija, para quien exige que cobre un sueldo compensatorio hasta que pueda incorporarse a Sálvame tras recuperarse de su enfermedad. Sin embargo, las peticiones de María Teresa han caído en saco roto porque la solución no es sencilla y esa solución llevaría consigo un agravio comparativo con el resto de colaboradores de Mediaset. Las relaciones ahora son muy tensas, malas, pero la cuerda es elástica y aguantará el tirón porque de Telecinco todavía vive el clan, la propia María Teresa, Terelu y Carmen Borrego.